Restaurante, cevichería Freddy Eso, discoseta Daninsa Zapatillas y rumba conmigo por todo el Perú Daninsa Eso Aló, Salopiura Que rico Que bonita esta fiesta Oye Ronet Producciones Salud Feliz aniversario Promotora Godos Ay, dame Dame una llamada, amor Mis días son tristes Desde que no estás Ay, dame Dame una llamada, amor Mis días son tristes Liendo de dolor Ay, dime Dime dónde estás Ay, dime Dime dónde estás Mis días Y también las noches Se vuelve muy triste Desde que no estás Ay, dame Dame una llamada, amor Mis días son tristes Lleno de dolor Lleno de dolor Mis días son tristes Mis días son tristes Mis días son tristes Desde que no estás Mis días son tristes Llamada, amor Mis días son tristes Llamada, amor Mis días son tristes Ay, dame una llamada, amor Mis días son tristes Llamada, amor Mis días son tristes Llamada, amor Mis días son tristes Llamada, amor